Hace más de doscientos que no nos vemos Aquellos duros antiguos son ya unos modernos Hace más de doscientos que te queremos Eres la madre sabia y te llevo dentro La isla te dio nacer y en Cádiz te batizaron Con aguas de la bahía del pueblo más milenario Aquellos que te crearon salieron de su asombro Y todos arrimaron el nombre y gritaron al mundo Pa' que se sepa que viva la pepa Hace más de doscientos que no comprendo Si todos somos hermanos porque me enfrento Hace más de doscientos que no entendemos Que existan tantas batallas dentro de un pueblo La isla te dio nacer y en Cádiz te batizaron Con aguas de la bahía del pueblo más milenario Aquellos que te dejaron salieron de su asombro Y todos arrimaron el nombre y gritaron al mundo Pa' que se sepa que viva la pepa Hace más de doscientos que quiero serlo Buena hermana tu fiel amiga y tu compañera Hace más de doscientos que tengo un sueño Que juntos seamos ejemplo nuestra vida entera La isla te dio nacer y en Cádiz te batizaron Con aguas de la bahía del pueblo más milenario Aquellos que te dejaron salieron de su asombro Y todos arrimaron el nombre y gritaron al mundo Pa' que se sepa que viva la pepa Que viva la pepa Que viva la pepa Que viva la pepa Hace más de doscientos que si sabemos Ponernos todos de acuerdo Y con empeño unir nuestros ideales y nuestro esfuerzo Luchar para que nunca muera nuestra libertad La isla te dio nacer y en Cádiz te batizaron Con aguas de la bahía del pueblo más milenario Aquellos que te dejaron salieron de su asombro Y todos arrimaron el nombre y gritaron al mundo Pa' que se sepa que viva la pepa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!